Bueno, decí Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo esa voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque yo he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque yo he enfrentado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Demente Por creer en el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente Por mostrar amor a aquel que te rechaza Y creer que todavía hay esperanza Por la fe de que un día tu vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú ¡Eso! ¡Józalo Juan Carlos! Eres un demente Eres un demente Por querer vivir contrario a la corriente Eres un demente Eres un demente Porque la forma de Dios saldrá mejor Tú lo sabes muy bien Eres un demente Eres un demente Por brindar amor a aquel que no valora tu vida Eres un demente Tú eres un demente Por querer hacer las cosas diferentes ¡Dile quién es! ¡Es Willy! Pero decentemente ¡Sube Wilkin Pacheco! Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú